¿También están rotas? No, necesito aumentar mi poder para derrotar a Adam. Pero mis gafas son un poco más débiles que las que tiene Dan. Yo quiero ser más fuerte. El poder de las gafas cambia de acuerdo a la forma en que las usas. Recuerda cuando suben los niveles de poder. No lo sé, lo único que hago es interferir cuando mis amigos están en peligro. Creo que ahí está tu respuesta. Tus gafas y la sedán tienen significados diferentes. En vez de competir entre ustedes, unan fuerzas y entonces mostrarán su verdadera habilidad. ¿Cuándo unamos fuerzas? Están reparados gradualmente y los niveles de contaminación disminuyen. Tienes razón. Si esperamos un poco más, entonces estarán reparadas. Me alegro que el tratamiento funcione. Doctor, es todo gracias a su esfuerzo. Creí que nunca más iba a poder invocar a mi guardián. En verdad, gracias. Me gustó que pudiera ayudar. Noticias de último momento. La compañía Babel intentó enfrentar a un robot gigante que se colocó en la plaza principal de la ciudad de Babel. Pero desafortunadamente no lograron derrotarlo. Hablemos con nuestro reportero Lee, quien está en el lugar. Reportero Lee. Así es. Estoy en la plaza de la ciudad de Babel ahora mismo. El robot gigante que dejó de funcionar hace algunos días se ha comenzado a mover de nuevo. Esto parece que fue a causa de la policía de Babel. Quienes movilizaron un robot para detener al robot gigante. ¿Erik? Sin embargo, todos han sido gravemente atacados. Pero, reportero Lee, escuché que los guardianes también aparecieron. Sí, es correcto. Los guardianes a quienes no habíamos visto últimamente vinieron a la escena y los ciudadanos celebraron. Pero poco después de su llegada, ellos también fueron atacados por el robot. Chuchu, Limei y Munchi, ¿pelearon solos? ¿Estarán bien? Necesitamos unirnos y pelear juntos. Pero tus gafas aún no terminan de repararse. Tus gafas no han sido reparadas por completo. Pero creo que podrás invocar a tu guardian sin problemas. ¿Pero dice en serio, doctor? Sí, pero si recibes el mismo ataque de nuevo, entonces no podré repararlas. Así que tengo mucho cuidado. Está bien. Gracias, doctor. ¿Pero cómo es que podremos regresar a Babel Central? Fue demasiado difícil llegar hasta acá. No había pensado en eso. No se preocupen por eso. Este lugar está cubierto con un escudo protector. Por eso fue tan difícil de encontrar. Cuando salgan del escudo protector, entonces habrá un punto de teletransportación. ¡A qué alivio! ¿Podrías guiarnos a ese punto? Está bien. No deben olvidar. Lo más importante es que, cuando unan sus fuerzas, serán capaces de derrotar a quien sea. No se preocupe, doctor. Vamos a derrotar a Adam al comodé lugar. ¡Hasta luego! Protegeremos Ciudad Babel, cueste lo que cueste.